Bueno, ya estamos aquí. En la línea telefónica Adolfo Pons de la Garza. Fito, ¿cómo estás? Muy bien, Arnoldo. Muy buenas tardes a ti y a todos quienes hacen el favor de atender el programa y este segmento. Estamos hoy viernes cerrando con un buen auditorio, tanto en Facebook como en YouTube y en la página. Fito, oye, pues hicimos un trabajo con los datos del Inegi. Hicimos ahí algo de periodismo de datos y encontramos que en Guanajuato los empresarios, las unidades económicas, el sector privado, pequeños, grandes y medianos han gastado mucho dinero en seguridad pública, tanto en proteger sus negocios, adquirir nueva tecnología, instalar cámaras o instalar rejas a la antigüita o localizadores en sus vehículos, distribuidores, etc. Alrededor de 12 mil millones de pesos solamente en dos años que me dio el Inegi, que es 2003 y 2015, que es muchísimo dinero, es seis veces proyecto escudo y ahora resulta que el gobernador todavía les pide que pongan más lana para hacer unos fideicomisos. ¿Cómo estás viendo esto? Ahí es donde saltan muchas preguntas, ¿no? Y aparte una cosa es lo que gastaron para protegerse de la inseguridad y de la delincuencia que se está viviendo y sufriendo en el Estado. Y la otra muy diferente es el costo de los delitos. Además, están incluidos en esos 12 mil millones, lo que les ha impactado. Sí, pero de ahí son, hay que, por eso te decía, que hay que separarlos, porque de ahí son, nada más son 7 mil 469 millones de pesos, lo que costó los delitos. Entonces, si tú lo integraste a esos 12 mil millones, pues eso realmente es el costo. ¿Cuánto me cuesta protegerme? Pero ¿cuánto me está costando también? Ya tuve una pérdida, ya se llevaron un coche, ya me asaltaron, no lo pongo seguridad, dos veces invertido. Bueno, la primera fue pérdida, la segunda fue inversión, pero ya saqué dinero del negocio, distraje flujos que deberían servir para ampliar el negocio, etc. Y están metidos en seguridad, ¿no? Súmale, súmale a todos aquellos, casi un 37% de los empresarios en Guanajuato que ya alteraron su forma de hacer el negocio, o cancelaron rutas, o quitaron horarios, o quitaron turnos, o los tuvieron que modificar de cierta manera. Entonces, todo eso sigue afectando en la productividad y eso sigue habiendo en un costo. Entonces, como tú bien dices, llegar y amenazarlos, porque pues se sintió como una amenaza el hecho de decir, bueno, pues si no quieren, entonces me llevo los 50 millones de otro lado, otro municipio. Y el antecedente es que el líder de la Canaco le dijo al gobernador Márquez que no veían muy claras las bases de participación y que no iban a dar dinero hasta que no las vieran. Ni siquiera fue una negativa, fue un condicionamiento. Un condicionamiento, y eso fue lo que el otro sintió, ¿no? Y la pregunta que nos hacemos es, el mandato expreso constitucional es que el municipio y el Estado, sobre todo el municipio es quien debe otorgar la seguridad pública. Y el Estado es verdad que también tiene sus asegúnes en base a lo que es la investigación y lo que es la Procuración de Justicia. Pero si nos damos cuenta que la gran mayoría, el 60% de los empresarios no confían en la policía y consideran que es corrupta la Procuraduría y no confían en la impartición de justicia o sienten que son muy pocos efectivos la policía y la Procuración de Justicia, pues bueno, es muy normal que uno como empresario pues diga, oye, pues a ver, ¿y cómo le voy a hacer para medir ese dinero? ¿A dónde va a ir? ¿O cómo lo voy a fiscalizar? ¿O en qué objetivo lo vamos a poner? ¿Y por qué? La pregunta que debemos hacernos es, ¿sería legalmente posible que solicite dinero el Estado y el municipio para cuestiones de seguridad pública cuando está facultado por la Constitución que ellos son los que deben de otorgarla? Y luego viene otra pregunta, ¿qué pasaría con todos aquellos empresarios que te dijeran sí, sí le meto lana, pero fíjate que yo soy proveedor de equipo, yo soy proveedor de software. Cómprame. A ver. Como Carlos Medina dice, ponga mi sistema de seguridad, por eso las cosas están tan mal. Bueno, y es momento para que se bronquien el sector privado y el gobernador cuando está la emergencia afuera. De entrada me llama la atención una cosa. Hace un mes, Márquez decía, los crímenes no están impactando, se matan entre ellos, los delincuentes, la gente está tranquila y todo. Bueno, pues esto nos demuestra que no. Está impactando a la economía lo que está ocurriendo en materia de seguridad pública y está impactando a la tranquilidad y a la vida social, ¿no? Está impactándonos. Y la otra de las cosas es no nada más te bronqueas con el sector privado, sino que estás demostrando varias cosas tú en este momento, como gobernador, con estas declaraciones y con esta postura. Una, o que no tienes la radiografía completa de lo que es el impacto real de la inseguridad en las gentes que producen, que tienen unidades de negocio en el Estado, ¿sí? Dos, o que estás firmando ya el certificado de nulidad de que no funciona tu proyecto escudo porque les estás pidiendo lana porque esto ya se salió de control. O tres, estás desesperado porque no sabes qué hacer con la situación. ¿Ese es el enterramiento entonces de proyecto escudo, tú crees? Bueno, entonces que nos explique qué es lo que está, por qué está reforzando a los empresarios y amenazándolos de esa manera, ¿sí? Cuando ni siquiera les pudo decir para qué era, dónde se iban a utilizar, cómo se iban a manejar, qué injerencia iban a tener los empresarios. O sea, no nomás es ponerle lana y ya. Ahora, ¿qué pasó con el 2% del impuesto sobre los hoteles? Que supuestamente se iba a ir a infraestructura. Nadie sabe realmente si se asignan a infraestructura. O no. O quién, o cómo lo asignan. Entonces, aquí está peor porque tú dices, bueno, es que lo vamos a manejar. No, creo que los impuestos dedicados para un solo tema no funcionan. El Estado recauda, debe ser razonable en su recaudación, debe ser justo y luego gobierna con eficacia y entonces debe atender los diferentes rubros, ¿no? Pero imagínate ponerle un impuesto especial a los curtidores para el medio ambiente o a los hoteleros para el turismo. No sé, digo, pues, habría sectores que se caerían sin nada, ¿no? ¿Quién va a pagar la pavimentación de las calles, por ejemplo? Bueno, toda una tesis ahí del... Y aquí en esto que yo veo más bien una lucha quijotesca contra molinos de viento empresariales... Pero no tan quijotesca, ¿no? Bueno... No tan bien intencionada como las del Quijote. No, 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 no. No, discúlpame, tienes toda la razón. No está tan bien intencionada. Cuando algo le llamas quijotesca puede ser algo descabellado, pero tiene un buen fondo, un objetivo claro. Un objetivo claro, acá no hay un objetivo. No se nota el para qué, hacia dónde va a llevar esa ayuda. Y otra de las cosas, ¿qué va a suceder? ¿Qué tanta injerencia va a tener o tendrían los empresarios si le ponen dinero a asuntos de seguridad en cuestión de mando, en cuestión de objetivos, de estrategias? Entonces, o sea, hay muchas interrogantes, demasiadas aristas y hasta la legal también está ahí con sus asegúnes de si puede ser o no puede ser viable esta situación. Muy bien, Fito. ¿Cómo ves a Diego Rodríguez Vallejo destapado como candidato del YUN? ¿Qué dice la M? Y bueno, pues en todo caso, como candidato de Márquez, más claramente, ¿no? Pues más claramente. Digo, era un secreto a voces que eso iba a suceder tarde o temprano. Creo que fue más temprano que tarde. Y Diego ya no se le va a poder quitar, ahora sí, ya abiertamente todo lo que haga, va a estar catalogado como el candidato de un sector del PAN, en este caso llamémosle el oficialismo, y va a ser el candidato. Entonces, este... ¿Aguanta un año con ese tranco? Estando en desarrollo social y recibiendo críticas. Entonces, hoy tres partidos de oposición dicen que renuncie si quiere ser candidato. ¿Tú lo ves aguantando? Totalmente. No creo que aguante y creo que lo más sano es que debería de dejar su puesto para... Si lo deja, ¿puede seguir siendo candidato? ¿Vendería igual? ¿Tiene Diego el capital político por su propia persona? Ya lo tiene por el lado del apoyo del gobernador, entonces pues no habría... ¿Y quien llegue de secretario de desarrollo social no le competiría? ¿Como él le competió a Héctor Jaime? ¿Tendría que ser alguien de muy bajo perfil? Y con el... O sea, cualquier otro miembro del gabinete, ¿no? Lo cual, cualquier otro miembro. Memo Romero, por ejemplo. Bueno, tú ya le pusiste el nombre y luego ¿quién va a tener economía? Bueno. Desarrollo económico. Cito, platicamos de eso también. Ándale que estés bien. La próxima semana, que ya será la última de transmisiones en este año. Así será, ¿sí? Un abrazo y muchas gracias. Igualmente. Hasta luego. Que pasen un buen fin. Bueno, hasta aquí ya nuestros enlaces telefónicos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!